Y sinceramente no pensé que era importante lo que hacía con mi vello púbico, mi vello púbico y el vello facial, pero parece que les inquieta mucho lo que yo haga con mi cabello. De hecho parece que inquieta mucho lo que cualquier cuerpo haga con el vello tanto facial como púbico. Bueno, dicho lo cual les cuento. 13 de octubre y 30 de octubre hay dos clases sueltas. Yo siempre recomiendo venir a clases sueltas antes de tomarse un curso entero si nunca estudiaste conmigo. La primera clase suelta viene con dos clases de regalo y es sobre el autor Salinger, un autor de cuento y de novela, pero vamos a estar viendo cuentos norteamericanos. Un tipo interesantísimo. Vamos a estar viendo el cuento El Día Perfecto o Un Día Perfecto para el pez plátano o el pez banano, como depende de la traducción. Me enteré recientemente que The Cure le había hecho una canción o la canción la conocía, no lo había relacionado porque fan de The Cure de chiquita no había hecho la relación. Miren cuánto tiempo viviendo en el error. Esa viene con dos clases grabadas, gratuitas, también de Salinger, con amor y sordidez para Esme y linda boquita y verdes mis ojos. Las tres clases todo en uno y a la del 13 del 10 puedes venir presencial o grabada, lo que vos quieras. Igual vienen con las dos clases grabadas. Y el 30 voy a estar dando una clase sobre el sociólogo Gabriel Tarde, Nunca es tarde para estudiar a tarde y Mil Mesetas. Es uno de los textos fundamentales en los que se apoya Mil Mesetas, así como Class 3 se apoya en Saling, muy bien, Mil Mesetas se apoya en Gabriel Tarde. Así que si querés venir a estudiar el público, la multitud, la multiplicidad, el sonambulismo y la zombificación en el capitalismo tardío de la mano mía y de Gabriel Tarde, el 30 tenés una cita, 30 de octubre por Zoom. También la podés adquirir grabada. Y acordate que también viene con dos clases de Gabriel Tarde, justamente, grabadas, que están incluidas en la sesión que adquirís del 30, que ya sabés, podés venir en vivo o podés venir grabado, lo que prefieras. Todo esto porque estoy juntando fondos. Esto también va a ser muy inquietante. Si les inquieta el vello facial y el vello púbico, esto no saben lo que les va a inquietar. Tengo que viajar, primero tengo una enfermedad invisible, autoinmune, Crohn, viene con un montón de otras asociadas, lupus, depresión, bla, nada, ni hablemos porque no terminamos más. Me tengo que ir a hacer los controles a Buenos Aires, donde me atiendo y quiero viajar de manera segura, no me quiero enfermar en el trayecto. Viste que nadie usa barbijo, por eso decía, si les inquieta el vello facial y el vello púbico, ¿qué les va a inquietar esto? Que pida barbijo. Bueno, ni pido barbijo mascarilla, ya sé que no se lo van a poner. Lo que les pido es que hagan aportes al canal de YouTube Haciendo Amigas con Leonor, que vengo a hacer yo, que me hagan muchos aportes, que me compro muchas clases grabadas y probablemente también organice una rifa. Así puedo viajar a Buenos Aires de manera segura, gratuita, ya ves que no es.